defensa. Había versiones que decían que este muchacho Quiñones llegaba el jueves. Y don Fad que habló el miércoles, ¿no? En lo de cambio radical. Creo que fue jueves y viernes. Jueves y viernes. No llegó viernes. No llegó sábado. No llegó domingo. No llegó lunes. Estamos a martes. Esto es una conversación directamente entre Fouachar y José Fernando Salazar, chicos. Así de sencillo. Lo que comenzó en una negociación hace cuatro meses cuando José Fernando Salazar le dijo cuesta dos palos. Hoy Junior hizo una contrapropuesta de estos señores. Y esto me da a entender que la filosofía del préstamo con opción de compra no va a dar su brazo a torcer en esta temporada de humo 20-23. ¿Se entiende? Lo de Quiñones cuando se venía manejando que le interesaba a Junior, eso fue ya hace un par de meses que se estaba hablando que era Quiñones y Moreno. En teoría era la pareja de centrales que llegaba. El torneo todavía no se había acabado. El dueño de Águilas dijo y el dueño de Águilas dijo no, yo lo vendo venta completa dos millones de dólares por el 100% del pase. Desde que Don Fuad hasta hoy hablando con la Junta Directiva de Rionegro Águila es una es un negocio que se entienda es un negocio muchas gracias préstamo con opción de compra alta la que quiere Junior y Junior le daría el 20% o sea le dejaría el 20% para que se lo reserve a Águilas. Hay dos situaciones que también hay que dejar muy claro el sueldo que está ofreciendo el Junior el doble el triple mucho mejor que el que hoy le está dando a Águilas y eso tiene al jugador emocionado usted sabe que dicen Junior y es Junior usted sabe que por Junior todo el mundo paraliza todo estamos esperando la respuesta de Fernando Salazar si acepta el préstamo con opción de compra un préstamo con opción de compra alto repito alto y le dejaría el 20% que Junior siempre se guarda el 20% cuando lo revende bueno ese 20% se lo dejaría Águilas todavía en el negocio a mí me parece ¿dejaría cuánto? 20% 20% sensato ¿no? el negocio para Águilas para sí para 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 Águilas para Águilas sí sería muy bueno es un muy buen negocio pero el tema el tema es que a ver cuántos cuántos años tiene Quiñones estoy buscando por acá creo que 26 25 25 años es una buena edad el otro mes cumple 26 es una buena edad de los 26 a los 28 o sea tres años o sea compra préstamo no puede tener un gran año en el equipo Junior lo compra y después una futura venta a los 6 meses u otro año después y o sea económicamente le iría muy bien en este negocio al conjunto de Águilas porque el jugador tiene proyección y si le va bien en el equipo muy seguramente va a tener algo mejor a futuro en un futuro no muy lejano pues dentro de dos años básicamente para Águilas sería un buen negocio para Águilas para Águilas para Águilas sería un buen negocio dependiendo también de lo que quiera Salazar porque es que hoy Salazar tiene otro entrenador que César Farías también también hay que ver qué quiere el entrenador Salazar y Farías tienen que armar el equipo y digo de pronto puede mandar algún jugador del junior allá podría ser el tema es que un compatriota suyo compatriota de Farías digo no 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 o un jugador en esa misma posición un jugador en esa misma posición le puede mandar a Cimarra o puede negociar con Escarpeta o otro volante o Mer o Mer no ya estuvo Mer allá no creo no solamente estuvo en Bucaramanga y en Santa no Bucaramanga Bucaramanga pero Aguilas no yo me acuerdo que por un momento lo querían ellos también eso con el tema del muchacho Quiñones es una negociación que ni siquiera el entorno de nadie sabe o sea es la llamada y la confianza que se tienen Salazar y Fuachar ese tipo de negocios como se dice que maneja Fuachar directamente ese tipo de negocios que maneja él y está bien a ver yo entiendo que el equipo no quiere arriesgar hacer contrataciones de comprar jugadores porque le ha ido mal tranquilo le ha ido mal pero yo siento que si hay jugadores que merece el equipo comprar como tal directamente caso de Jason Quiñones si es verdad o redireccionar a León también 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 puede ser si es en Antioquia Junior tampoco puede pretender que todos los equipos quieran acceder al préstamo si claro obvio o sea ya ha traído cuatro jugadores en esa calidad y no puede pretender que los otros dos o tres refuerzos que traía sean en esa misma línea León y Serge muy difícil León y Serge no sé dice usted acá si si puede ser Junior hay jugadores que pueden servir como moneda de cambio le encanta decir ese cuento de la moneda de cambio señor si estamos con el tema del dólar sudo y baja y todo eso también ya veo que acá hay frases en este espacio no pero las suyas si son típicas típicas típicas